Lunes 23 de noviembre de 2015, programa convencual a la Escuela de Educación Básica Juan José Flores realiza la posesión del gobierno estudiantil para el año lectivo 2015-2016. Nuevamente se viste de gana la Escuela Juan José Flores. ¿Por qué digo esto? En la historia de la elección de los gobiernos estudiantiles fuimos los pioneros hace más o menos unos 10 años e iniciamos con el gobierno escolar. La contienda estuvo casi imparente. Aquí no tenemos, como se dice, ganadores ni perdedores. Lo que ganó fue la institución, lo que ganó, como se dice, la democracia en la institución. Desde aquí vamos aprendiendo nosotros a sufagar y a defundar a nuestras autoridades. Por tanto, se declara ganadora de la lista número uno del Consejo Electoral conformado de la siguiente manera. Vicepresidenta, la niña Sandra Lorena Valencia Álvarez, de séptimo año. Vicepresidenta, el niño Marco Alexander Cabrera Villa, de quinto año. Secretaria, Mayra Estefanía Álvarez Merchan, de séptimo año. El pezorero José, el niño José Jorge Mendoza Gabilanes, de séptimo año. Sucio Cultural, Ismael Alexandre Bastiño Brito, de quinto año. Deportes, Jocelyn Samantha Chuchu Canázquez, de séptimo año. Educación de Rengos, Melanie Gabriela Merchan, Soria, de cuarto año. Consejo Estudiantil, Paula Micaela Merchan Kispi, de quinto año. Y coordinadora, Ana Beatriz Estinosa Cispo. En los miembros que han sido electos está el destino de esta institución. Es por eso que a nombre del director distrital me honro ser testigo de este acto especial de singular importancia. Queridos niños, yo sé que el afán, ese entusiasmo de sacar a esta institución educativa, han hecho que aceptemos de este reto. Pero estemos también conscientes que el camino a seguir no es nada fácil. Por eso, os digo que no desmayemos, continuemos con trabajo, con afán, con fe para superar estos obstáculos. Quiero manifestarles a todos que sabemos cumplir con el plan de trabajo que ofrecimos en la campaña. Puesto que será el beneficio de todos los estudiantes y lo que haremos con todo nuestro entusiasmo y cariño. Muchas gracias.